Navegando, siempre estoy a 3 millas, 4 o 5 millas de la costa. Y veo, y avanzamos hacia el sur y veo la costa. Y ves una ciudad u otra y piensas que estás un poco al margen de todo esto. Y piensas en todos los problemas que hay en todo. Y estoy, te sientes bien porque un poco al margen de todo lo que este sistema está. Estos problemas que a veces no son verdaderos problemas, pero, no sé, todo lo que es un... Vuelves a lo más sencillo, lejos de todo, pero más cerca de lo esencial. Eso es lo que sí encuentro y lo que estoy viviendo, lo que me gusta. Así que creo que me costará mucho volver a una vida más normal. ¿A la parte de la ciudad? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!